Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike muchachos y vamos a revisar lo que se viene para la próxima semana porque es súper potente, de verdad, tremendo. Yo creo que ya veo gemas perdidas de mi parte, claro que sí, vamos a ir por ello. Y es que ya nos presentaron el próximo evento y claro que sí, con su personaje. Y debo decir, antes de entrar en ello, que el juego de Nike está cambiando muchachos, el juego de Nike está cambiando y ya les voy a explicar en qué enfoque. Entonces, primero, vamos por acá, la imagen que publican de manera oficial y tenemos acá la portada del evento. Vean esa brutalidad, qué maravilla, este personaje se ve exquisito, se ve brutal, muy bonita y se estarán preguntando quién es este personaje. Pues muchachos, este personaje es nada más y nada menos que Dee. ¿Se acuerdan de Dee, un personaje que salió aproximadamente hace un año? Acá la tenemos para que recordemos un poco cómo iba Dee, es esta muchachos. Entonces, esta era la Dee de toda la vida, la del permanente, la que tiene un buen par de cachetes. Por acá la tenemos, como se ve disparando. Ya saben, Dee, la que nos da inmunidad a Paralysis, que se solía utilizar en puros comienzos contra Modernia. Y por acá, como es su animación de Borseskill. El personaje, la verdad, tiene muy buen diseño en general, pero como lleva un manto, no se podía uno como enterar mucho. Sobre todo que, pues acá en la parte de adelante también tiene como todo un kit de armas, ¿no? Como de raciones, de municiones, etcétera. Y acá nos presentan ya el personaje, cómo va a estar sin todo esta mano de cosas de trapos encima. Se ve simplemente espectacular y no sabía que tuviera este tamaño descomunal realmente y el vestido le queda una maravilla, gente, brutal. Ahora, también tenemos, claro, filtraciones de cómo se va a ver el personaje en su modelado completo. Y esto vendría siendo el personaje como tal en su modelado. Ejemplo, tenemos este de acá, así es como se ve D cuando entramos modelado completo. Pues así se va a ver esta D versión especial en su modelado de cuerpo completo. Obviamente esta es la parte de arriba porque es una filtración, siempre hay pedacitos, sale mal, mala resolución. Pero tranquilos que en breves les traigo absolutamente todo. El personaje, muchachos, se ve simplemente espectacular. Y les doy la buena noticia, no es limitada, es un personaje permanente. Segunda vez, ¿qué pasa? Veníamos con private y con traje especial. ¿Y qué pasa? Pum, permanente. Ahora viene D de una manera totalmente diferente y también permanente. Y es que se ve brutal, gente, se ve brutal. A ver, parece otro personaje. Nosotros tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Y luego nos ponen esto y esto. Tremenda. Lo siento, pero gemas, tickets. Y sé que muchos de ustedes también. Recuerden, es permanente y se agrega al banner permanente. Y seguramente sigamos con esta misma secuencia de personajes permanentes. Ustedes ya saben que en Nike sale mucho personaje permanente y poquito personaje limitado. Entonces, se podrían dar el gusto de lanzarle, ya sea por simplemente gusto personal, de que les gusta el personaje como se ve como tal, o pues ya estarán mirando las skills. Yo la quiero y vamos a ir directo a ella, así como hicimos con Elec. Ahora, lo que les estaba comentando. ¿En qué está cambiando Nike, muchachos? Nike está tomando un rumbo que hace un año no teníamos. Y se acuerdan que hace un año nos sacaban los personajes y empezaban a anunciar que esta skin, que la otra. Les sacaban mucha skin, digamos, del mismo personaje, que con este traje, que con el otro. Y ahora Nike está tomando un camino diferente. ¿Cuál es este camino? Que en vez de que la gente esté pasando tarjetazo para comprarse una skin de un personaje en concreto, están sacando variantes del personaje. Distintos trajes, distintas poses, distintas habilidades, distintos tamaños, de todo. Y esto me parece muy bueno, ¿por qué? Muy positivo, porque resulta que es que para tener una skin toca pagar, mientras que para tener un personaje, esto es sencillamente suerte, farmear las misiones diarias, entrar a los eventos y sacar los tickets promocionales. Y si tienen muy buena suerte, con un multi o con dos, les podría caer. Si tienen mala suerte, podrían tirar hasta 30.000 gemas y no les toca. Pero eso es lo positivo, que todos los jugadores tienen la probabilidad de sacar el personaje dependiendo de la suerte. Y nada, ya solo con que, ah, listo, es que es D. Le sacaron una skin, pero tremendamente brutal, que el personaje se ve diferente. Pero pues toca pagar, ¿no? Que toca pagar de 20 a 50 dólares. Mientras que con esto, muchachos, es sencillamente estar ahí metidos en el juego, con juicio, farmear las diarias, los códigos, todo lo que den. O sea, de pronto que pasan un poquito de dinerito cada mes y ahí tienen la suscripción mensual, que cada día les están dando gemitas en un total de 30 días. Parecido al sistema de Genshin Impact de lo de la bendición lunar, ¿listo? Para dejarlo más claro, porque sí que algunos de ustedes juegan aquel jueguito. Entonces, con esto queda más claro lo que quiero explicar. Entonces, el punto, sencillamente, es que todos los jugadores pueden acceder al personaje dependiendo de la suerte y no solo con la suerte del tarjetón. Que esto me parece buenísimo. Y de verdad, me gusta mucho que saquen variantes de un personaje. En este caso, D, en la anterior, Privati, o con Guren, Guren la normal, Guren Black Shadow. Es muy bueno porque uno en cierto punto se llega a aburrir del mismo personaje. Por más skin que le pongan, sigue siendo el mismo personaje y llega a un punto donde uno se aburre. Mientras que le traigan variedad, que el personaje es diferente en pose, en skills, en animación, en armas, en tamaño, en todo. Es mucho mejor y como dije anteriormente, todos los jugadores están en igualdad de condiciones según la suerte que tengan para sacarlo en un gacha. Recuerden, este personaje es permanente, pero próximamente les estaré por acá actualizando de mucho más que se vienen. Así que no olviden, ahí abajo, suscribirse, campanita, un buen like, un comentario. Si aún no lo han hecho, todo esto ayuda un montón al canal. YouTube nos sigue recomendando esto y no pierden de ningún video con todos los directos aquí de primera mano. Si quieren apoyar mucho más el canal y todo el contenido, saben que abajo tienen el botón de membresías donde se hacen miembros exclusivos del canal y tienen unos beneficios. Muchas gracias a todos los miembros del canal por ese increíble apoyo, por la participación, por esa fuerza extra. De verdad, les mando un inmenso abrazo. Y nos seguiremos viendo por acá, muchachos, con todo el contenido. Vamos a darle fuertemente. Tengan ese hype, muchachos, ahí con fuerza, con ganas, porque ahorita entra Marzo y no solo con este personaje tan espectacular, sino con un contenido increíble que ya revisamos en el video anterior. Así que los invito a que se pasen y lo chequen. Nos vemos. Hasta la próxima. Una buena noche, un buen fin de semana. Chao, chao.